Coincidiendo con la presentación de su nueva sede, situada en la calle Espíritu Santo, Izquierda Unida ha dado ya a conocer el nombre de su candidato a la Alcaldía en las elecciones municipales de mayo. Será así Francisco Rey, el número uno de este partido, repitiendo por tercera vez como cabeza de lista. Acompañado por varios líderes de Izquierda Unida en la comarca, el ilusionado alcaldable se ofreció al pueblo de Marchena afirmando que vuelven a estar volcados con los problemas de los marcheneros como partido de izquierda. Además, Paco Rey manifestó que el deseo de su grupo es facilitar la vida a la gente y hacer que las personas sean felices y vivan mejor y estén mejor. Dentro de nuestra formación, la candidatura va a ser la de Paco Rey y ahora lo que nos queda es terminar de conformar la lista, que es un proceso que ya se irá haciendo poco a poco, como se suele decir, sin prisa pero sin pausa, lo vamos a hacer y a trabajar. Y ofrecernos al pueblo de Marchena. Ya se nos conoce, pero aún así no vamos a dejar de decirlo nunca. Nosotros somos una fuerza política que estamos volcados desde siempre con los marcheneros, con las marcheneras, con los problemas de unas y de otros. Vamos a dar todo lo que podamos, como siempre hemos hecho, en pro de facilitar la vida de nuestras paisanas, de nuestros paisanos. Y es nuestra opción. Somos un partido de izquierdas y como tal nos vamos a desarrollar. Sabemos muy bien a quién nos tenemos que dirigir y nos vamos a dirigir a ellos. Siempre dentro de lo que es intentar una convivencia dentro de Marchena, que facilitarle la vida a la gente. Algo tan sencillo como eso. Tratar de que la gente sea un poco más feliz. El otro día precisamente estuvimos en Sevilla y en el acto que Yolanda Díaz nos ofreció allí y se me quedó. La política es tratar de producir felicidad en la gente, que la gente esté mejor, ya está, que viva mejor. Y ese es el empeño que tenemos. Por eso nos presentamos, por eso nos esforzamos, por eso vamos a seguir en la lucha. Y aquí estamos, a disposición de los marcheneros, para que ellos decidan si bien nosotros, si bien otros. En fin, cuando ellos ya decidan, en función de la confianza que nos ofrezcan, pues ya iremos actuando y trataremos de hacerlo, como siempre digo, lo mejor posible para todos. El candidato a la Alcaldía, que ya se presentó como número uno de Izquierda Unida en el año 2007 y 2011, llegando a rozar el concejal número dos en la segunda ocasión, fue alabado por todos sus compañeros de partido a nivel comarcal que quisieron acompañarlo en su presentación. En ese sentido, Marina Segura, portavoz de Izquierda Unida en el Ayuntamiento de Morón y exdiputada, destacó de rey su participación en todas las luchas y afirmó que los marcheneros teníamos mucha suerte por contar con él para hacer frente al actual equipo de gobierno del Ayuntamiento que ha gobernado de espaldas a los ciudadanos. Que los marcheneros y las marcheneras tienen la gran suerte de contar con un candidato como Paco, que es una persona afable, tranquila, dialogante, con muchísima formación y algo que es muy importante también, la experiencia y la honradez, muy importante también en estos momentos de política. Por lo tanto, cuando nosotros recibimos la noticia de que Paco iba a ser alcaldable en las próximas elecciones, lo comentamos entre nosotros que no podía haber mejor candidato en este momento para liderar la candidatura de Izquierda Unida y el proyecto que junto al resto de sus compañeros va a llevar al Ayuntamiento para eso, sobre todo para poner el Ayuntamiento de Marchena a disposición de la gente y resolver todos esos problemas que los marcheneros y las marcheneras conocen bien que tienen como consecuencia pues de muchísimos años de un gobierno que ha gobernado a espaldas del pueblo. Así que nosotros le deseamos el mejor de los resultados porque el mejor de los resultados que tenga esta candidatura y que tenga Paco será el mejor de los resultados que pueda tener el pueblo de Marchena. Por su parte, Rafa Cobano, alcalde de Paradas, aconsejó a la agrupación de Marchena que hiciera una campaña electoral en positivo, manifestando que Izquierda Unida, donde gobierna, demuestra que sabe hacerlo. Además, ofreció su apoyo para orientarle sobre proyectos ganadores, decía, para la población. De proyectos ganadores, cada pueblo tiene su proyecto. Yo voy a comentar aquí uno, que es un proyecto que está en parada, que es contratar, por ejemplo, a todos los titulados de grados medios, superiores y universitarios. Contratamos a todo el que sale con un grado medio, superior o universitario por tres meses en la categoría profesional de ellos. Hoy mismo me ha dicho una chavala que no sabía lo que iba a hacer, la mandamos al instituto los tres meses y va a ir nada más un mes. Ha estado, además, ayudando al instituto, porque nos mandamos a zonas públicas, institutos, colegios o ayuntamientos. Pues hoy me ha dicho, después de dos o tres meses ya se está preparando el máster para ser maestra porque estaba perdida. Hace dos o tres días otra chavala que había estudiado servicios sociales la han llamado porque ha tenido de experiencia tres meses en el ayuntamiento de Paradas y está ahora mismo en Murcia trabajando. Y como eso es así, pues cada pueblo tenemos un proyecto, estos dos proyectos o tres proyectos de los que podéis tirar, que os podemos contar y que podéis vender también en vuestro pueblo y que son demostrables y que son, o sea, que se pueden llevar a cabo y son ganadores. Así que yo decirle a Paco eso, que mucho ánimo, que tiene, que me tiene a mí, tiene a la gente de Paradas apoyándolo, que lo que necesitáis aquí estamos y para adelante. Tenéis un candidato perfecto y sobre todo con alegría y con fuerza para adelante que es lo que es en positivo. Tiene que ir para poder sacar buenos resultados y que es en positivo. Lo que no se puede ir es en negativo buscando cosas que hayan hecho otros. Céntrate en ti y para adelante. Muchas gracias. Por último, Ana Barrios, alcaldesa de Aral, se pronunció en la misma línea que Cobano, deseando suerte a Paco Rey, del que dijo que era el mejor candidato que podía tener Marchena. Dar la enhorabuena a Marchena por tener el mejor candidato. Paco es una persona que lo conocemos, como bien ha dicho Marina, en toda la comarca. Es activo, está ayudándonos a todos, ha estado hablando, se preocupa por los salarios de los demás, pero yo no quiero dejar pasar porque en Aral conseguimos, y él ha estado en esa lucha desde minuto uno, de que en Aral tengamos tren. Y ha sido gracias, pues bueno, a ese tesón, a esa unión, a esas plataformas, donde él también ha sido parte muy activa de ello y eso es algo que Aral le tiene que agradecer. Y además de agradecerle que siempre esté ahí, porque siempre está. Comparto con Rafa lo de la campaña en positivo. Yo creo que a los marcheneros, a las marcheneras, lo que le interesa es qué es lo que se puede hacer. Y además hay unos lazos estrechos en la comarca y ejemplos de gobierno, como dice Rafa en Aral, toda la gestión es directa de todos los servicios que han conocido ellos también de mano, Marchena, Morón, y que se pueden llevar a cabo también aquí en Marchena. Hay experiencia de gobierno en Izquierda Unida y ya hemos demostrado, como bien ha dicho Rafa, que es lo que realmente nos importa, que son los vecinos y mejorar la vida de ellos y mejorar la población. Y yo sé que en la mano de Paco eso va a poder ser. Desde Izquierda Unida, Marchena, se afirmó que ya trabajan en su programa electoral a partir del programa marco ya elaborado y también en la configuración definitiva de su lista de candidatura. Y defendió que en los pueblos los gobernantes tienen que ser los más cercanos y dialogar con sus vecinos. Voy a cambiar el orden. Lo importante no es que las personas que necesiten la integración se adapten al pueblo. Es el pueblo el que se tiene que adaptar a las personas que lo necesitan. Todavía nos queda que avanzar mucho en ese camino. Tenemos que superar esas barreras. Esas barreras las tenemos que superar los que tenemos que convivir con las personas que necesitan esa mayor integración. En Marchena se han hecho muchas cosas. No vamos a decir que no, evidentemente. Aquí se han acometido obras y demás. No estamos muy conformes con la forma en la que se ha procedido porque muchas veces entendemos que no había una conexión. Aquí se han acometido obras que han dejado a muchos marchéneros, por ejemplo, en una situación bastante precaria. Estoy hablando, por ejemplo, de comercios afectados por… Y entonces yo creo que tenía que haber habido una mayor comunicación. Las cosas hay que hacerlas y todo lo que se haga en positivo de cara al pueblo de Marchena y en cualquier pueblo hay que valorarlo. Pero también hay que valorar no solamente lo que se haga, sino cómo se haga. Y cuando se hace algo, lo primero que hay que hacer es tratar de que las personas no sufran. O sea, la política tiene diferentes niveles y los pueblos, los municipios son la micropolítica. Y la micropolítica es cercanía, es contacto, es escuchar, es meterte en la piel de la persona a la que tu actuación o tu proyecto pueda afectar. Y saber qué puede sentir, qué puede esperar. Y no hacer… Muchas veces, nosotros pensamos que aquí en Marchena muchas veces se han hecho cosas porque han pensado que tenían que hacerlas, pero a lo mejor se podrían haber hecho de otras formas. Y entonces en eso queremos insistir nosotros, en que los pueblos, los gobernantes de los pueblos tienen que ser los más cercanos a la gente. Y antes de acometer cualquier proyecto o cualquier programa, hablar, escuchar, enterarse, saber y tratar en la medida de lo posible, como siempre en economía lo estudiamos, como la caja de Edsworth, ¿no? Que lo que yo haga genere el menor perjuicio posible a quien esté delante mía.